Así es jefe, no todos los Hat Wheels son carritos, ni todas las muñecas Barbie, ni todas las consolas son del Nintendo Encontramos desde barcos, trenes, motos, naves, vehículos de la NASA, dinoveículos, tanto de dinosaurios como de cavernícolas Máquinas del tiempo, camiones de la basura, hasta un carrito para tu GoPro Si es que tienes una GoPro Y hasta sillas de ruedas caray El mercado es tan grande como el cliente lo pida Les saluda su vecino entrañable Uriel Chido ¿Han escuchado esta frase bien famosa que dice Las apariencias engañan? Precisamente este es el claro ejemplo Ya que en esta caja que ven aquí no van a encontrar cerveza Porque, oh sorpresa, ¿qué creen que van a encontrar? Pues van a encontrar cajas Pero Uriel Chido, ¿qué hay adentro de la caja de la caja? Pues adentro de esta caja vamos a encontrar Hot Wheels para todo Hay hasta para regalar Luces, cámara, acción ¿Y de qué es hora? Y por si no lo saben me gusta coleccionar Júramelo Bueno, ya vieron ustedes el título del video En esta oportunidad les voy a contar Cuáles son los 13 Hot Wheels favoritos de mi colección Número 13 Disney Steamboat O el barquito de Mickey Mouse Arre arre que arrancamos fuerte El barquito de Mickey De hecho me voy a conseguir otro Para abrir uno y hacerle una sesión en el agua Y nada más por eso me voy a ir a Cancún Para hacer esa sesión de fotos Nada más amigos Sin duda una pieza que no puede faltar en su colección Número 12 Rocket League Octane Me encanta este modelo Porque aparte es mi color favorito El verde por si no lo sabían No, no se nota Y ya saben que este juego se hizo muy famoso Además de que es muy divertido De que combina fútbol con carritos Número 11 Snoopy Es que es muy tierno Miren nada más Tiene la casita y todo Un Hot Wheels que sin duda les quedó muy 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 tierno Y estoy muy feliz de que tengo la primera edición Número 10 El camión de la party El de las tortugas ninja Y sin pensarlo amigos Tengo las dos variantes Y si no saben lo que es una variante Observen los rines ¿Ya se dieron cuenta? Bueno lo más notorio son los rines Y de que son de diferente año La verdad es que qué bonita pieza Número 8 Y aquí colocaré un Milano O la nave de los guardianes de la galaxia Si tuviera uno Pero como no la tengo Número 9 Audi R8 Spider Miren amigos De hecho tengo los tres modelos Azul Que parece morado Blanco Que este fue el primerito Y el rojo Y es que de verdad O sea si ustedes lo pudieran ver Uff 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 Número 8 Ford F-150 Me encanta Vamos con las trocas Y esta es una de las trocas Que usan mis amigos De la Central De hecho este es de los modelos Que Sorpresa Ya está abierto Y de igual manera Se los digo Si ustedes pudieran ver El trabajo de pintura Que señora camioneta Número 7 McLaren P1 Este modelo Tiene un gran peso En mi colección Porque de hecho Fue un regalo Y en mismo caso Si ustedes pudieran ver De cerca Los detalles Wow Está increíble El siguiente numerito Si lo vamos a sacar De aquí Aquí está Número 6 La Land Speeder O el vehículo De Star Wars Espero que este sea El inicio De varias naves Que nos de Hot Wheels Así en modelo básico De hecho parece Una paleta Magnum ¿No? Número 5 Chevrolet Chebel SS Este modelo A pesar de que Carece de detalles La verdad es que Está muy bonito Está muy bien pintado Yo de hecho No he visto Las películas Pero pues Dicen que es El del Toretto ¿No? Y de hecho Este Chebel Este modelo No este rojito Sino Yo me refiero Al modelo Fue de mis primeros Hot Wheels Que yo recuerdo De cuando estaba Chiquillo Si miren Era este Y de hecho Me acuerdo Que decían Estle Número 4 El Motosaurus Me dieron en la torre Con este modelo En particular Por mi evidente Amor a los dinosaurios Que no se nota ¿Verdad? Que de igual manera El detalle de pintura Está muy Sabrontosaurio Brilla delicioso Número 3 Y con la medalla De bronce Porsche O Porsche 911 GT3 Pero que señor auto Yo de hecho Soy muy fan Del morado Del color morado Metálico Para ser más específico Y este modelo Se lleva la medalla De bronce Porque la verdad Es que está Increíble Número 2 Y con la medalla De plata Lamborghini Sexto elemento De hecho Tengo dos Como todo buen Coleccionista Uno para abrir Y uno para dejar En su caja Parte de madurar Es ya no abrir Tus Hot Wheels Pero saben Que es madurar más No comprar nada de eso Ahora madurar Pues que soy fru Es que miren Nada más Está muy bien Pintado Es de hecho Uno de mis Lamborghinis favoritos Junto con el Gallardo Ese color verde Agua Y el emblema De Lamborghini Que apenas Y se alcanza a ver No hombre Esto si que es Preciosidad En su máximo Esplendor Número 1 Con la medalla De oro Claro que si La cool combi Y les presento Al Hot Wheels Favorito de mi coleccion Además de que Evidentemente Por el color Y tampoco Porque sea La primera edición Porque de hecho Hay muchas versiones De esta cool combi Y este vehículo Y este vehículo No solamente Es mi favorito Por lo antes Mencionado Sino muchas veces Es el valor sentimental Que tú le tienes A las cosas Porque por ejemplo Este fue un obsequio Además de que Claro El modelo Como les dije Está muy bonito Gracias por ver este video Es usted muy amable Y si tuviste Hot Wheels Pero ya no los tienes Pues cuéntame En qué basal Los fuiste a tirar Para irlos a rescatar Ahora ya Este canal pasó De tener vlogs A tener tops de películas A tener coleccionables Así es Y vamos a seguir Con este contenido Tan variado Los invito a seguirme Al Instagram Amigos de Uriel Chido Y a suscribirse Si aún no lo han hecho A dejar su like Y comentar Somos aún pocos Pero yo confío En ustedes Somos pocos Pero locos Yo fui su amigo Uriel Chido Hasta siempre Para siempre Adiós